Forme big data Jóvenes aficionados al K-Pop K-Pop tendereitano Destaca la influencia de extranjeros De que mucho de lo que es el incentivo de la protesta social violenta Ha venido de fuera de Chile No sé muy bien qué pasó con tu opinión Que te volvió tan predecible y sin compasión Poca vergüenza desde el trono de la sumisión Una completa idiotez El corazón Me va a explotar de calor y nada queda No hay ni una razón El corazón Me va a explotar de calor y nada queda No hay ni una razón Habla sobre lo incorrecto Y no voy a bancar tu censura ancestral Pura moral sin cerebro Y no quieres pensar sin dejar de labrar Habla sobre lo incorrecto Y no voy a bancar tu censura ancestral Pura moral sin cerebro Y no quieres pensar sin dejar de labrar Ya no pasó, ya no fue, no me digas no Ahora yo soy el violento cuando digo no Si tú, si tú, si tú me escupes en la cara Si tú me escupes en la cara con convicción Habla sobre lo incorrecto Habla sobre lo incorrecto y no voy a bancar tu censura ancestral Pura moral sin cerebro Y no quieres pensar sin dejar de labrar Tan solo eres un viento imprudente En la piel imprudente En la la raza y no voy a bancar yo Y no voy a jugar en la cara con09 Y no voy a brincar tuocera acey Bien, bien, ya no voy a dejar el Steve No va care, no va care